Luego de la salida del entrenador Jafet Soto hacia la Sub-20, el cargo lo adquirió el argentino Miguel Ángel Ramón Rossi. Rossi trabajó con varios equipos extranjeros y esta es la primera vez que lo hará como entrenador de un equipo de primera división. De acuerdo con el presidente del municipal, Gilbert Fernández, este extranjero es mejor que muchos entrenadores que existen en el país. Además, asegura que los jugadores pueden aprender mucho de él. El dirigente agregó que espera que Rossi, en conjunto con los jugadores, saquen al equipo generaleño de la incómoda posición en la tabla general. Voy a resaltar que con la experiencia que tiene don Miguel Ángel, es superior a muchos de los currículos que actualmente hay en el país. El roce que tiene de haber sido asesor técnico de José Peckimán y los muchos logros que acabo de señalar. Le dan un currículum superior, inclusive a los técnicos que nosotros hemos tenido, si queremos encontrar el pelo en la sopa. Entonces, él tiene una trayectoria donde aquí los jugadores pueden aprender mucho de él y pueden enseñar mucho en este club. Y voy a tratar de sacarlo en la incómoda posición donde lo tienen los jugadores. Aunque se habla de que el club lo contratará por dos temporadas cortas con opciones a dos más, el nuevo entrenador aclaró que está dispuesto a venirse a vivir tiempo indefinido a Pérez Celedón. Rossi dijo que trabajará en conjunto con el equipo y la labor se hará en todas las áreas. Yo creo que hay que trabajar en todos aspectos. Uno llega y tiene que trabajar en todos aspectos porque uno tiene una idea de juego, una metodología de trabajo, un estilo de trabajo, un estilo de juego. Y bueno, a medida que nos vayamos conociendo con los jugadores, van a ir conociendo mi estilo de trabajo y mi estilo de juego. Perdón, mi metodología. Entonces, ni es la mejor ni la peor. Es una que es de mi escuela, de la escuela de Renato de Sarini. Entonces, yo voy a tratar de que esa metodología y ese estilo, los jugadores lo puedan asimilar de lo más rápido posible. ¿Qué vi en defecto? Defectos hay en todo. Vos ves un partido y siempre encontrás un defecto de acá, un defecto posicional, un defecto táctico, un defecto X. ¿Cómo se corrigen de a poco y a medida que van pasando los partidos?